Uno de los proyectos, entre tantos, por los que se contempló quejas, afirma la Contralora Paz Leida Murillo, fue sobre los retrasos de la pavimentación de 3.5 kilómetros de la vía por venir La Platina. La alcaldía presentó la información sobre los proyectos que hemos requerido hoy que presentan un atraso o presentan algún incumplimiento como el hospital El Caraño, la vía La Platina principalmente, que ese es un proyecto que es no solo esta administración que viene de la administración anterior y que tiene realmente un atraso importante y una afectación a la ciudadanía. Ya se presentaron, digamos, los planteamientos de qué solución se le puede dar a esto para poder garantizar que estas obras se cumplan en el menor tiempo posible. La interventoría inicialmente fue contratada en tiempo y no en avance de obra. Entonces resulta que cuando expira el contrato y se acaban los dineros, la actual administración del gobierno departamental contrata nuevamente a la misma interventoría, pero ya por el tema de avance de obra, pero ya se venció. La obra en este momento está paralizada porque el contrato de la interventoría expiró. A pesar de que tienen recursos, una obra no puede avanzar si no hay interventoría. Resalta el vedo Rafael Zapata que la obra está construida por dineros del Departamento Nacional de Planeación y estuvieron visitando precisamente la obra de pavimentación dejando recomendaciones. El puente o las bases del puente que se supone iban a construir no cumplen las especificaciones técnicas y algunas placas también deben reemplazar al contratista. De manera que el llamado es a que los contratistas retomen, terminen la obra y no defrauden más el erario público porque cuántas adiciones en tiempo y plata le han hecho a ese contrato. En la pasada audiencia de moralización del Departamento del Chocó se tocó el tema, donde la gobernación se comprometió que en ocho días, máximo 15, a renovarle el contrato a la interventoría. Aquí más que temas administrativos y técnicos, es la voluntad que debe asistir de unos contratistas de no seguir engañando y de no seguir cumpliendo lo que objetivamente en un momento dado contrataron. A ver, le hago una consulta, veedor Rafael. Cuéntenos, ¿la administración qué papel en materia de desembolso de recursos jugó desde el principio de la construcción de esta obra para los cuales fueron girados todos y finalmente tuvieron que hacer adiciones por parte de la administración municipal y la obra no se ha terminado? Sí, mire, lo que tenemos que decir principalmente es que esa obra fue contratada en la administración de Zulia Mena. La obra expiró y los recursos no alcanzaron por múltiples razones. Luego tuvo que tramitar y gestionar una nueva edición para continuar y terminar la obra. Pero es que sorpresa es que no les alcanza la plata ni el tiempo. Esa es la situación y lo que nosotros hemos llamado la atención, tanto de autoridades municipales, departamentales y nacionales. Hace más de un mes, en este caso especialmente, se presenta este caso de inconsistencias. Son alertas y llamados de atención que pretenden que la obra se termine, que cumplan con el objeto de contratación, que presten el servicio para el cual fueron contratadas. Yofari Chalá, CNC Noticias.